... Buenos días, estamos aquí para inaugurar la sexta feria de novios y eventos. Lo primero que querría decir es que es una feria en la que todos los stands están cubiertos por establecimientos y por servicios necesarios para realizar un evento o una boda, me gustaría animar al público en general porque no hace falta que tengas que organizar tú el evento, sino que puedes venir a elegir un vestido para presenciar cualquier evento. Luego también me gustaría agradecer a todas las empresas que hoy están aquí, tanto a las nuestras de nuestro Valdepeñas como a las que han venido de fuera. Y por último decir que desde el equipo de gobierno siempre vamos a apoyar cualquier actividad que se realice por cualquier, bueno, qué decir, las asociaciones de empresarios y que aquí estamos para colaborar en todo lo que podamos y hasta donde podamos llegar. Y os paso con Cándido Simarro, presidente de FCEBAL. Muchísimas gracias, Julián. Ante todo queremos agradecer a la Corporación Municipal, en este caso a Julia, a Vanessa y al resto de compañeros de la Corporación que nos acompañan esta mañana. Así como a todos los expositores, FCEBAL lo que ha querido es organizar una feria abierta, una feria en donde cabe todo aquel pequeño empresario que la ve como un escaparate y que entiende que puede hacer negocios y contactos a futuro. Por lo tanto, este año hemos hecho una feria profesional muy ligada al tema de eventos, en especial de bodas, pero también de comuniones, que es para lo que tenemos los salones, los grandes salones que nos acompañan, como es la Caminera, Bodegas Real y los Huertas, entre otras empresas, todas de la zona, ¿no? Porque tenemos empresas, ya os digo que es una feria abierta, y tenemos empresas de Valdepeñas, de Infantes, de Manzanares, de Tomelloso, bueno, todo aquel que quiere acompañarnos, tenemos un sitio para ellos. Así que espero que sea concurrida y tenemos unas atracciones, la verdad es que muy bonitas, tenemos una compañía de animación que nos va a hacer muy ameno la feria, así que les invito a que acudan y se pasen un rato, bueno. ¿Han ido bien el horario? El horario que tenemos es de diez y media a nueve de la noche, hoy, y mañana de diez y media a quince. Tenemos una cata, esta mediodía, a la una, tendremos una cata de vinos de Bodegas Arúspide, y mañana tendremos una cata de vinos de la cooperativa Vinícola de Valdepeñas, comentadas por Francisco Alcántara, la de Arúspide, y por José Antonio Prieto, la de Vinícola de Valdepeñas. A las siete de hoy será el desfile de trajes de fiesta, de novia y de novios. ¿Y el número de stand? El número de stand, 34 stand, tenemos. Está bien, es una feria muy profesional y muy ligada, digo, al sector. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.